Exactamente, creo que cosas que pasan en el fútbol muchas veces cuando no se dan los resultados, no quiere decir que pague los platos rotos, sino que son consecuencias muchas veces de los resultados, a veces no se dan las cosas, pero siempre trabajando de la misma manera con el profe, su estadía ha sido muy buena acá en el equipo, donde ha conseguido el ascenso a primera división, donde ha conseguido, con la mayoría del equipo que está acá, ha logrado este ascenso, y bueno, la permanencia acá en primera división, como te digo, no es consecuencia de que se dan los malos resultados, sino que por ahí el fútbol tiene esas cosas, que por ahí no se dan los resultados, y bueno, y por ahí este triunfo se lo dedicamos a él por eso. Cinco goles en el torneo para usted en lo individual. Sí, muy contento en lo personal, muy contento de contribuir siempre con el equipo, porque uno siempre se prepara para estas cosas, para ayudar al equipo, y cuando uno convierte y gana el equipo es mucho mejor. Muchas gracias Roberto, felicidades. Marcelo, el equipo iba a cumplir dos meses sin ganar hoy, se rompe esa racha negativa, ¿cómo se sienten? Sí, la verdad que se tenía que romper, todo dependía de nosotros, creo que hoy hicimos un gran partido, otras veces hemos hecho gran partido, no hemos ganado, hoy hicimos un gran partido y ganamos, y gracias a Dios por esta victoria. Ingresó desde el banquillo, terminó siendo el héroe con ese golazo, qué forma de pegarle, pero hay que escoger un lado, ¿por qué ese lado Marcelo? Sí, la verdad que a veces nos toca entrar de cambio, y creo que la victoria es de todo el equipo, creo que todos hicieron un gran partido desde el minuto uno, y hoy nos llevamos la recompensa. Creo que varios goles me han salido en ese poste, y hoy era así por la barrera, entonces gracias a Dios, como te digo, nos llevamos el resultado, y este resultado va para todo el equipo, para la gente que vino, y en especial para el profe. ¿Puede ser el punto de partida para mejorar y salir del fondo de la tabla un triunfo como este? Sí, la verdad que sí, creo que de aquí tenemos que partir de ahora en adelante, ya no pensar en el pasado, ya lo que quedó atrás ya no podemos hacer nada, y ahora solo enfocarnos en lo que viene, y creo que tenemos dos semanas para trabajarnos, el próximo partido que va a ser duro también en Choluteca, creo que UPN hace buenos partidos allá, no ha perdido, y nosotros tenemos que ir convencidos de que vamos a hacer un gran partido, y vamos a ir a traer un resultado positivo. ¡Gracias!